Lista la bendición viajera para iniciar mañana rodada hacia la Guajira. Vamos en nombre de Dios a este gran evento. Cuarto encuentro de Calibre Sobre Ruedas, primera bendición motera costera, en el Cabo de la Vela, en la Guajira. Bendiciones para todos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio a muchos moteros y poder vivir la primera bendición motera costera en el Cabo de la Vela, en la Guajira. Nuestra gratitud a Monseñor Miguel Fernando González, Administrador Apostólico en la Diosesis de Garzón, en el Vila, y a Monseñor Francisco Antonio Ceballos, Obispo en Río Bacha, en la Guajira. Gratitud también a las personas que nos acogieron en motoposada, a quienes nos brindaron hospedaje, gracias a las personas que nos acompañaron como guías, gracias a los organizadores del evento, gracias a los benefactores que favorecieron la presencia nuestra en este encuentro para compartir esta gran bendición. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.